Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma, espero estén teniendo un excelente día, que lo estén disfrutando al máximo, yo estoy super feliz en primer lugar porque es viernes y en segundo porque voy a hacer un abriendo perfumes, ustedes saben que a nosotros las que somos fanáticas de los perfumes cuando nos llega un perfume a casa nos entra así como la adrenalina y bueno ahorita estoy así como muy emocionada es un perfume que me recomendaron mucho algunas chicas de la página de perfumes perfumes, una página de facebook donde se habla mucho de perfumes y nos encanta, hay muchas chicas muy amables que saben mucho de perfumes así es que me he dejado llevar por eso y aparte me puse a leer en fragantica y tiene muy buenas opiniones así es que dije tengo que aprovechar, está descontinuado y lo tengo que aprovechar los perfumes descontinuados son joyas porque la perfumería de hoy en día ya no es tan buena como la de antes, bueno vamos a abrirlo, ah y les voy a mostrar la cajita, voy llegando y lo primero que veo es esto así es que, ay me emociono tanto lo compré con la familia corona, así está en perfum México una chica muy amable, muy agradable, de esas personas que te inspiran confianza y bueno miren me mandó varias cositas ay no todo está súper bonitas, ay no todo está súper bonito, trae muchos, dejen mostrarles la caja porque lo estoy abriendo aquí por debajo, miren ay estos me me da como ansiedad, como ganas de aplastarlos me mandó una muestra, yo tengo muchas ganas de este perfume de hecho quería comprar el Intense de Chloe así es que ella muy amable, estuvimos platicando y me envió esta muestrita de Chloe lo voy a usar espero que para el color me quede magnífico y yo creo que será de las próximas compras y ay no me mandó regalitos que bonito, miren lo voy a abrir no le tengan miedo a mi cuchillo casi no tiene filo me mandó una muestra me dijo que de un perfume vintage, de hecho le puso si pueden ver el signo de interrogación ya que yo lo pruebe y que le diga que me parece ella me va a decir cual es espero que me encante pero si por lo regular a mi me gustan mucho ese tipo de perfumes y este es Leao de Chloe que viene siendo el Chloe verde también me mandó una muestrita muchas gracias y bueno aquí está la joyita de la que les estaba yo hablando ay dios no soy muy rápida yo para abrir estas cosas a ver voy en no le tengo miedo al cuchillo ay no está súper divino miren ay estos perfumes me encantan esos diseños de envases ya les he comentado que a mi las botellas me me encantan me gusta mucho apreciarlas los manda súper súper envueltos de hecho no trae detalles un tester pero como les he comentado yo compro tester pero que vengan intactos como debe de ser porque pues los testers son nuevos son perfumes que son de demostración no deben de traer ningún detalle si no corres el riesgo de que sean rellenados ay esto huele dios mío bueno primero les voy a enseñar la botella es con el tapón doradito esta es una joya miren que bonito está ay no es precioso el vidrio está muy bien trabajado es cinema agua de perfume tester lo voy a acercar para que vean pero ay no que bonito que rico que vamos a aplicarlo lo voy a probar y ya después les haré reseña pero para empezar les puedo decir que me gusta y me gusta muchísimo la botella es muy linda gracias por estar conmigo en otro abriendo perfumes les agradezco que tengan un excelente fin de semana y yo a disfrutar de esta belleza gracias por las recomendaciones a todas las chicas que me hacen recomendaciones aquí a mi si me gusta que me digan más o menos ustedes ya saben que me gustan perfumes intensos así es que si conocen algún perfume intenso que contenga vainilla si me gusta que tengan frutas me gusta esa combinación de vainilla y frutas por favor déjenme recomendaciones las acepto y voy a tratar de adquirirlos muchas gracias y besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!